La versión original presentada por el senador Vargas Vidot de la Resolución Conjunta del Senado 68 proponía que se eximiera de la contribución mínima tentativa a las corporaciones y entidades sin fines de lucro. El entirillado que acompaña al informe, que es la versión sobre la cual vamos a votar, elimina la frase entidad sin fines de lucro, lo que quiere decir que esta consideración que estará vigente por un año se extiende a toda otra corporación. Yo hubiera preferido que los asuntos se manejaran por separado y que se documentara de manera más precisa el impacto fiscal de extender la medida más allá de su propósito original, pero me parece que en el balance de las cosas pesa más el llamado a la solidaridad con las entidades sin fines de lucro y la consideración a empresas pequeñas que ciertamente se han visto adversamente afectadas por la pandemia, por lo que consigno mi voto a favor de la medida.